En el vídeo de hoy vamos a hablar de la más artista de todas, la astrología, la disciplina que muestra cómo los astros influyen en cómo somos y qué es lo que va a ocurrir en nuestro futuro. Encontraron el efecto Marvel y posteriormente el psicólogo Hertel trae el estudio con un mayor rigor metodológico. La actividad se explica, los pelirrojos y los accidentes laborales acertaban en un 72% de las veces, emparejaron correctamente a 8 de las 10 parejas. ¿Por qué personas con alta responsabilidad usarían negras superstucciones? ¡Ey, cócteles! ¡Qué guay! No esperaba que hicieras. Pues sí, de hecho tengo un programa en streaming en el que los hago. ¿Pero qué has echado a esto? ¡Orina! Sí, le da un estupendo margor. Y punto dos, deberías apreciar mucho más mi hospitalidad. Te autoinvitas a mi círculo, me chafas el vídeo e insultas mis preparaciones. Debería metamorfosearte en el cerdo que eres. ¿Pero de qué vas? ¿Que no soy yo el que se ha puesto a contarle milongas a todo el multiverso sobre los astros y el horóscopo? Deja de hacer eso. Y a ver, dime, ¿el qué de mi argumentación es una milonga? A ver, ¿que la astrología es una ciencia? Venga, hombre. Es la madre de todas las ciencias. Si lo dices en el sentido de que la astrología fue la semilla que dio lugar a muchas ciencias, bueno, podríamos discutirlo. Aunque el consenso es que la verdadera madre de todas las ciencias es la matemática, en el sentido de que es de los saberes racionales teóricos más antiguos. Por eso la astrología pinta poco. Y vamos, si estás queriendo decir que la astrología es la primera ciencia, amigo, dudo que ninguna definición de ciencia te permita encajarla. ¿Cómo que no? Utilizamos los mismos datos de precisión que utilizan los astrofísicos. Y tenemos un método bien complejo con cálculos matemáticos para analizar sus influencias. Si realmente intentas impresionarme con hacemos matemáticas y usamos datos de la NASA, vas por muy mal camino. Esencialmente, lo técnico que hace un astrólogo es detectar la posición de un planeta respecto a otro o a una constelación. Que recordemos que no son nada físico. Son solo dibujos que hicieron nuestros antepasados hace milenios. Las estrellas de una constelación pueden estar separadas por distancias titánicas. Bueno, pues para saber dónde está cada cosa, lo que haces es mirar una tabla. Sí, la NASA tendrá las suyas, pero tampoco hace falta consultar esas. Las posiciones de los planetas se tienen registradas desde hace cientos de años y la cosa apenas ha cambiado desde entonces. Así que, si vais diciendo que consultáis datos de la NASA, es para chulearos. No por precisión. Y lo de las mates y la complejidad del método... Bueno, tú puedes hacer muchas cuentas y seguir un procedimiento muy enrevesado. Si no están reflejando un algo que suceda en el universo, ni se estará haciendo ciencia, ni se estará haciendo nada. Una disciplina no puede ser una ciencia empírica si no estudia un fenómeno que sea real. Y las influencias astrales no son reales. Porque cuando intentas demostrarlas, el resultado es negativo. Todo el corpus de hechizos del mundo de Harry Potter es muy amplio y muy complejo. Pero nadie afirmaría que los hechizos de Harry Potter son reales. Me sigue pareciendo increíble que afirmes que la astrología no refleja un fenómeno real. Como siempre, la ciencia oficial resistiéndose al cambio. Vaya chorrada. Con la de veces en la historia que se han encontrado fenómenos e influencias nuevas y la ciencia las ha incorporado. Desde los rayos cifrarrojos, los rayos X o la radiactividad. Hasta las fuerzas que operan a nivel cuántico. Hay decenas de ejemplos. Por eso ese argumento tuyo de que la influencia de los planetas puede ser una nueva interacción física, para mí se cae a trozos. Para poder hablar de una interacción así, primero has tenido que verla. Tienes que estar 100% seguro de que los planetas están teniendo un efecto sobre nosotros. Pero si la influencia de los astros está demostrada. Las pandemias están predichas correctamente. ¿El COVID y la aparición de las otras pandemias? ¿Predichas? O sea, tú te has mirado los detalles. Sí, claro. La conjunción de los planetas externos influye en la aparición de epidemias. Pero, ¿cómo que conjunción? En enero de este año, Júpiter y Saturno estaban muy más o menos en conjunción en Sagitario, con los otros planetas desperdigados en otras partes. Por otro lado, durante el año de propagación de la peste, Júpiter, Urano y Plutón estaban en Aries. Y por otro, con la aparición de la gripe española, Saturno y Neptuno estaban en Leo. Es decir, son tres cielos totalmente distintos. Si en las tres ocasiones Júpiter hubiera estado justo en este signo o sucediera siempre la misma conjunción en la misma casa, oye, te lo hubiera comprado. Pero esto es ridículo. Además, las epidemias son la carta fácil para hacer predicciones. Es solo mirar los registros y verás que prácticamente en todo momento de la historia ha habido una en alguna parte del mundo. Bueno, es cierto que estas puede que no sean las más acertadas, pero ¿qué me dices del resto de estadísticas? Pues que son bastante pobres. ¿Cómo que pobres? Sí, por ejemplo, la que conectaba los terremotos con los aspectos mayores. El problema con el estudio está en gran parte en los orbes. ¿Qué? Eso no lo has explicado en el vídeo, ¿verdad? Cuando los astrólogos dicen que dos planetas están, por ejemplo, en conjunción, no se refieren a conjunciones exactas, sino que dan unos cuantos grados de margen. Bien, aceptan que los efectos astrológicos se manifiestan, aunque estas distribuciones no sean perfectas, siempre que caigan en unas ciertas zonas de influencia. Estos márgenes son los llamados orbes, y según el astrólogo que preguntes, serán más grandes o pequeños. Las conjunciones y las oposiciones tienen entre 8 a 10 grados de orbe, mientras que las cuadraturas entre 7 y medio y 8. Johnstone, en su estudio, escoge orbes de 15 grados. Márgenes tan grandes como para que los astros en cuadratura y en trino puedan confundirse. Y claro, al permitir tan fácilmente que pueda haber un aspecto mayor, la probabilidad de que coincida esto con un terremoto es sospechosamente alta. La falta de precisión en el método hace que encaje todo. De hecho, otro de los estudios en los que caen en esto es el de los accidentes laborales. ¿Pero qué dices? Ese estudio afirma una cosa con precisión. Aumento de los accidentes laborales alrededor de los días en los que el Sol está en conjunción, en oposición o en cuadratura con el signo solar del trabajador. Creo que no has podido elegir mejor ejemplo de imprecisión. Ya no solo que tengamos otra vez toda la movida de los orbes con las conjunciones y las oposiciones, haciendo que sea relativo cuando coinciden tales aspectos con los accidentes, sino que ahora se añade la imprecisión en el tiempo. Aumento alrededor de los días. Ni siquiera pueden apuntar en qué momento exacto está ejerciendo la influencia. Bueno, pero es que tal vez el universo simplemente funciona así, dando márgenes. O puede que los investigadores estén un pelín sesgados y estén, ¿cómo decirlo? Aumentando el tamaño de la portería para que entren los goles. Pero oye, podría ser. Lástima que un estudio que analizó más de 200 terremotos de gran magnitud no encontró ninguna correlación con ningún signo, ninguna casa ni ningún aspecto. Y sigo. Respecto al estudio de los accidentes laborales, se acabó encontrando un error grave. No se tuvieron en cuenta las estadísticas sobre el número real de trabajadores. Se estaba trabajando con una muestra más pequeña de lo que debería. Como también pasaba con el artículo de los pelirrojos. Oh, sí. Un 10% más de pelirrojos de lo que debería con Marte cerca del ascendente. Pero, ¿qué problema hay con analizar pocos casos? Mientras salga bien. ¿Bien? ¿Qué significa eso de salir bien? Lo que tiene que salir es realista. Para estas cosas, las estadísticas decentes analizan miles o decenas de miles de casos. Este estudio solo contó con unos 500 y eso aumenta el riesgo de que los resultados sean fruto de una fluctuación. No lo pillo. Es como si tiras un dado 10 veces, te salen 4 veces un 2 y decretas que el dado está trucado. Tal vez lo que ha pasado es que no has tirado el dado bastantes veces y no has dado la oportunidad de que salgan los otros números. Lo mismo ocurrió con este estudio. Una réplica posterior mostró que este porcentaje extra de pelirrojos era mucho menor, denotando que el resultado, más que una realidad estadística, era un subproducto de los pocos datos. O puede que no. Porque aunque ese porcentaje de exceso disminuyera, aún estaba ahí. Sí, pero ese porcentaje es explicable por otros motivos. Uno es cómo estableces tu hipótesis de partida. ¿Qué defines como un pelirrojo? ¿Dónde pones la línea entre un color castaño y un pelirrojo? Como esto es algo relativo, permite que se pueda juguetear con los datos. ¿No sale el resultado que querías? Bueno, pues es un poco más holgado con lo que es un pelirrojo y ¡oh! Ahora sale súper bien. Y como sabes, amigo, los astrólogos son los reyes del relativismo y la interpretación. Por lo que es frecuente encontrarse estas tácticas maliciosas en los artículos que dicen probar su disciplina. Pero es que lo estás confundiendo todo. Los astros ejercen una influencia en nuestro mundo, pero es una influencia entre muchas otras. Tuercen solo un poquito el destino de nuestra historia. No podemos pretender que todos los terremotos, los accidentes laborales e incluso los pelirrojos tengan una causa astral directa. Pero sí es cierto que en algunos casos la podrían tener ligeramente. Pero si no se ha demostrado que la tengan. Tal vez sea una influencia tan pequeña que detectarla con el método científico sea muy difícil. Lo dudo mucho. Hay campos de la ciencia en los que detectar experimentalmente algunos fenómenos es increíblemente complicado. Por ejemplo, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que, una vez se genera, se destruye en una fracción pequeñísima de un segundo. Para colmo, la señal que emite al destruirse es muy similar al de muchos otros procesos. Es decir, que cuando los físicos detectan esta señal, solo una parte muy pequeñita de ella son bosones de Higgs. Y a pesar de ser tan pequeña, los físicos de partículas consiguen diferenciarla del resto. Gracias al entendimiento teórico del mundo cuántico, son capaces de simular todos estos factores extra para poder extraer la influencia del bosón de Higgs respecto a la influencia de las otras partículas. Se puede hacer. Pregunta. Si es así, ¿por qué no lo hacen los astrólogos? Mi única respuesta es porque no les interesa. Eres demasiado categórico. No entiendes que en otras disciplinas la capacidad de hacer predicciones está limitada por el propio campo de estudio. Sí, se podrá predecir con mucha finura cuánto se desintegra una partícula, pero cuando se trata de predecir cómo va a evolucionar un ser vivo, la cosa es muy difícil. El sistema es tan complejo que separar todas las influencias que lo gobiernan es casi imposible. Nadie diría que la biología no es una ciencia, pero no tiene un grado tan alto de hacer predicciones como la física. Por ahora. De la misma manera, la astrología tampoco tiene por qué tenerla, aunque en la práctica los astrólogos profesionales sí consiguen predecir la personalidad de la gente. Así que, algo de ciencia, aunque sea una ciencia social, sí que hay. Si lo dices por los estudios que nombraste... ¿Cómo que pfff? El de los niños, en los que los astrólogos aciertan sus capacidades en un 72% solo viendo la carta natal. Eso es brutal. Si por brutal te refieres a poner a prueba a los astrólogos en el mejor de los estudios con solo 20 cartas natales... O sea, 20 en un juego que es casi como escoger cara o cruz. La probabilidad de acertar por pura chiripa es de 1 contra 10, que sé que puede parecer poco, pero desde un punto de vista científico es un riesgo inasumible. El descubrimiento del bosón de Higgs se confirmó con un riesgo de 3 entre 10 millones. Y este es un argumento muy burdo, pero, una vez más, muestras bajas pueden llevar errores. En este caso, un metanálisis posterior, que analizó los resultados de 742 astrólogos emparejando unas 1.400 cartas natales, revelaron que efectivamente había errores. Dieron lugar a una tasa de acierto de casi el 50%. Bah, metanálisis. Ahí los ultraescépticos han podido meter sus sucias manos en los resultados. Aunque fuera así, ahí tienes el astrotest. ¿El astrotest? Ojo, en los 90, el escéptico Rob Naninga invitó a un grupo grande de astrólogos, con distinto nivel de expertise, a que individualmente emparejaran 7 sujetos con sus 7 cartas natales. Les puso el test en bandeja. Aparte del test de personalidad que tenían que rellenar los sujetos, permitió que los astrólogos lo matizaran a su gusto. Y que añadieran las preguntas que ellos consideraran. Tendrían toda la información que quisieran. Además, había premios si el astrólogo acertaba a las 7 personas correctamente. Sin embargo, a la hora de la verdad, de los 44 astrólogos que completaron la prueba, ninguno hizo pleno. El más exitoso solo obtuvo 3 coincidencias. Y la media, que estadísticamente tendría que estar en un acierto, fue de 0,75. Además, no hubo pruebas de que los astrólogos más experimentados lo hicieran mejor que los principiantes. Así que todo ese rollo del corredor de bolsa intuitivo... No se sostiene experimentalmente. Wow, pero podría devolverte el revés. ¿No son 44 astrólogos muy pocos para sacar conclusiones? Muestras bajas pueden llevar errores. Además, a mi favor tengo otros test de predictibilidad, como el de compatibilidades matrimoniales de Frank. Tests que son mucho más fáciles de acertar. Lo vuelvo a repetir, la ambigüedad siempre juega a favor del astrólogo. En el estudio de Frank, que para empezar se hizo solo con 10 parejas, lo que los astrólogos consiguieron fue acertar la compatibilidad entre dos personas basado en un test de personalidad que habían hecho. Y claro, las cartas son tan vagas que cualquier coincidencia en los cuestionarios podía interpretarse como un acierto. Luego, cuando los astrólogos tuvieron que predecir a través de las cartas qué parejas estaban realmente casadas, los resultados fueron una catástrofe. Cosa que los propios autores admiten. Pero oye, en cuanto al número de astrólogos del astrotest... Miren, touché. Sería mucho más significativo si hubiera más. Pero oye, si quieres números grandes, aquí los tienes. Un clásico de la astrología es que entre parejas hay signos con más o menos compatibilidad. Claro, Taurus nunca con Leos. Así que David Boas comprobó los signos zodiacales de 10 millones de parejas para ver si encontraba alguna correlación. O no. Azar, puro y duro. Estas investigaciones se han seguido repitiendo, ampliando la muestra a 27 millones de parejas. Y el resultado ha sido siempre el mismo. Los signos solares no tienen ningún efecto en cómo elegimos a la gente con la que intimamos. Bueno, no sé. ¿Y qué me dices del efecto Marte en los deportistas de élite? Eso sí que está comprobadísimo. Ese sí que es un buen verengenal. Y podríamos estar horas hablando del tema. Pero con el tiempo se ha visto que el efecto Marte no se sostiene. ¿Cómo que no? Los tratamientos estadísticos de Gakellín se repitieron por escépticos. Y la correlación se mantenía. Sí, pero siempre se trabajaba con sus datos originales. Y los escépticos sospecharon que había cherry picking en ellos. ¿Cherry picking? ¿Qué es eso? Es cuando alguien quiere de antemano afirmar que algo es real. Y lo que hace es seleccionar los datos maliciosamente para que el resultado estadístico salga bueno. Por eso el Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones de lo Paranormal le pidió a Gakellín el procedimiento por el que había hecho sus estudios y los replicaron sobre nuevos datos. Así fue como Kurtz y Rawlings encontraron que el efecto Marte se desvanecía y podía explicarse por pura casualidad. Investigación muy criticada por los astrólogos. Y ahí es donde entró Ertel. Mostrando que el efecto Marte sí que estaba ahí cuando se hacía un tratamiento mucho más serio. Incluso con los datos del Comité. Y cuanto más eminente era el deportista, mayor presencia de Marte había. El cual fue a su vez refutado por miembros del Comité y por otros test independientes. Encontraron muchos de los errores estadísticos de los que hemos estado hablando. Entre ellos hay un estudio con más de mil campeones deportivos. Concluyeron que no había efecto Marte. De hecho, una cosa muy curiosa que el propio Gakellín se dio cuenta es que el efecto Marte en los deportistas después de 1950 tendía a desaparecer. Él lo atribuía al aumento de partos inducidos y también hechos mediante cesárea. Pensando que de alguna manera distorsionaban la influencia astral. ¿Los médicos estaban interfiriendo con los planetas? Es una explicación, aunque hay otra más que posible. Una sociológica. Se sospecha que las partidas de nacimiento de las que partió Gakellín podrían haber sido modificadas por los padres para que el crío hubiera nacido a horas o días astrológicamente más favorables. Las creencias supersticiosas eran una realidad para esa época. Pero claro, los hospitales proliferan y los partos se generalizan en ellos. Y entonces engañar al médico ya no es tan fácil. Un poco retorcido, ¿no? Un poco, pero las muestras tampoco eran enormes y basta con que algunas estuvieran trucadas para ya dar un poco de significancia estadística. Ahora, es cierto que esta es solo una de otras contribuciones. La distribución planetaria durante esas décadas también pudo haber contribuido. Al igual que efectos psicológicos. Dentro de una clase, los niños nacidos a principios del año son mayores que el resto. Mejor desarrollados en muchos sentidos. Y esa pequeña ventaja les podría dar más seguridad para desempeñar deportes o tareas intelectuales. Mayor seguridad, mayor aprobación externa y mejor rendimiento. Efecto Pygmalion. Por eso los nacidos en un momento concreto del año salen buenos deportistas. Bueno, pero al final todo esto son justificaciones. Tal vez haya una influencia muy compleja, que varía en el tiempo, a través de unas pautas que no entendemos. ¿Eso o fue todo el resultado de una mala estadística? Algo que pasa todo el rato. En este sentido, tampoco hay que buscarle maldad a los astrólogos. Hacer buenos estudios estadísticos en los que los sesgos no te pasen una mala pasada es muy complicado. Y muchos de los que hicieron estas investigaciones no tenían experiencia. Pensaban que habían detectado cosas que realmente no estaban ahí, hasta que venían estadistas curtidos y les hacían saltar la investigación por los aires. El propio Gakellín se dio por vencido. Todo intento de producir evidencia de la validez de las leyes astrológicas ha sido en vano. Eso dijo el mayor representante de esta cruzada por encontrarle origen científico a la astrología. ¿Argumento de autoridad? ¿En serio? Ok, pero al margen de esto. Y fíjate, aunque realmente hubiera una correlación decente entre la posición de Marte y los deportistas, esto no justifica la astrología. La astrología es un sistema de presunta predictibilidad mucho más amplia. Que si naces bajo estas estrellas tenderás a ser de una manera específica. Que serás risueño de corazón pero desafortunado en el trabajo. Esas son un montón de predicciones que deberían detectarse estadísticamente. Y lo único que estaría correlacionado sería que si naces con Marte en el sitio correcto, la probabilidad de que fueras un buen deportista sería algo mejor que la media. El resto de cosas... Sin pruebas que las sostengan. Y lo mejor es que el propio Gakellín buscó esas correlaciones y no las encontró. A los astrólogos les encanta llevar como bandera el efecto Marte de Gakellín. Pero, ¿y el resto de investigaciones negativas? En cierto sentido, eso es hacer un poco de cherry picking. No puede ser todo lo que estás contando. Te lo estás inventando. Tiene que haber evidencia. Grandes científicos de la historia han hecho astrología. Bueno, los científicos son humanos. También son influenciables por la cultura de su época. O simplemente equivocarse. Además, no sabemos hasta qué punto realmente se lo creían y cobrarle al noble de turno por su carta astral era solo una manera de financiar sus investigaciones. Pero, ¿y los líderes políticos? ¿Y las millones de personas que creemos en los astros? ¿Estamos todos equivocados? Eso. Eso es lo que me llevo preguntando todo el rato. La pregunta de oro. ¿Cómo pueden estar todos equivocados? Ah, estás muy cerca. No voy a quedarme con la duda. Lo siento mucho, tío, pero vamos a tener que responder esto por las malas. ¿Por las malas? Navideñamente. Por las malas. No voy a quedar las malas. Gracias por ver el video.